¿Qué ha pasado? Esta cosa la estaba controlando y yo... Le estampaste la cara contra un espejo. No estaba poseída. Tú deliras. Tyler, también he visto cosas en la penumbra. Me recuerda lo que dijo tu madre. Que no se te ocurra mencionar a mi familia. ¿Te ha quedado claro? Perdona, yo solo... Lo siento. Es una puta mierda. Necesito pensar. No pasa nada. A veces tiene esos prontos. No te lo tomes a mal. ¿La llevamos al hospital? No. El barco no volverá en días. Si todo esto es real... La penumbra, las criaturas... ¿Qué hacemos? Kim se cargó el ritual cuando huyó. Hay que completar el ritual. Sellar la penumbra. Y Kim volverá. Tiene sentido. A ver, todo lo que está ocurriendo es de locos, pero tiene su sentido. Tyler le dará el visto bueno. Tú no te preocupes. Él me hará caso. Busca a Sony. Hablaré con Maya. Prisma naranja. Este colgante de cristal está tallado en cuarzo. Su diseño potencia el optimismo y absorbe la negatividad. El cristal puede abrumar a su usuario con emociones potentes. La energía negativa del prisma contiene un resentimiento e ira capaces de ayuntar a los demás. Vale, ya no lo habían dicho por aquí, ¿no? Tengo dos prismas y nos habían dicho... ¿Dónde está? ¿Dónde tenía dos caras y en el otro lado tenía...? No. Tenía un dibujo en el otro lado de todos los prismas. Vale, ahora hay que encontrar a Sony. Pero no había por aquí... A ver si han crecido otra vez las plantas. Y me puedo llevar algunas. Sí. Sí. Gracias por ver el video. Vale, no sé si han vuelto a crecer o es que ya estaban ahí las que sobraron de la otra vez. Porque si no vuelven a crecer otra vez, voy mal. Vale, Sony antes estaba en esa cabaña. Vale, vamos a ver si sigue ahí. Los han minado. Eso es, eso es, es la mina. Sony. Sony. Menos mal que te encuentro. Tenemos que revertir el ritual. ¿Cómo que revertirlo? El ritual ha demostrado que estos prismas son capaces de invocar algo nuevo y poderoso. Y es. Hay poder en todos ellos. Y al final de esta senda hay una mina a rebosar de ellos. Pero ¿cómo puedes pensar que es algo bueno? Hay que arreglar esto o escapar de la isla. De aquí no me muevo. Esas cosas no quieren hacer daño a nadie. Quieren ser libres. Y yo las liberaré. He hablado con ellas. ¿Qué has oído? ¿Qué te han contado? La verdad. Mira que le dije a Tyler que ibas a traer energías negativas. Y ahora sí se abre la puerta, mágicamente. No puedo descuidarme. No puedo descuidarme. Es mi secreto. Mi plan maestro. ¡Sony! ¿A dónde vas? ¡Vuelve! Sonny ha echado a correr. Me parece que no está bien. Y necesitamos su prisma. Pero Kim sigue herida y no podemos dejarla sola. Tranquila. Tú cuida a Kim. Que yo iré a por Sonny. Vale. Ten cuidado. Ten mi linterna. ¡Oh, por fin! Una linterna. A buenas horas. Ya me la podía haber dado antes. ¡Bes! Sonny ha echado. ¡Bes! 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 Lo junte. ¡Bes! 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 Inventario lleno. Recupera espíritu. Puedo usarlo y quedarme con este. Vale, la mina está a la izquierda. Pero ¿por aquí qué hay? Vale, ya puedo usar dos poderes. Repeler y Estasis. Tiene que ser por aquí. Pues por aquí no puedo ir. Ahí está. Sí, en orgullo de la sangre. ¿Cómo ha podido pasar? Mamá, papá, os escribo para deciros que Ricky y yo nos hemos casado. Sé que nunca os callo en gracia, pero me ha enseñado mucho sobre el universo y sobre mí misma. Espero que algún día aprobéis, apreciéis lo bueno y espiritual que es. De niña siempre soñaba con casarme en la iglesia que hay detrás de casa. Lo tenía todo pensado, el vestido, las flores, todo. Pero después de lo que hizo el reverendo Jones, y me da igual lo que digáis, es la verdad, eso nunca sucederá. Aún así, quiero que sepáis que nuestra boda aquí ha sido más bonita de lo que jamás hubiera imaginado. Si bien ha sido algo distinta, lo único que le faltaba para ser perfecta del todo es que Tommy, Annie y vosotros estuvierais aquí. Ricky y yo hemos estado hablando y a ninguno de los dos nos entusiasma ya el grupo espiritual. Incluso hemos hablado de volver a casa de visita, tal vez el verano que vienes, pero solo si papá promete no montar un espectáculo. Te sigo queriendo, dales un abrazo a Tommy y Annie por mí y diles que los echo de menos. Tu hija Betty. Vale, vamos a ver el último, la última, este es la última película que hay. La noche, vislumbré otra criatura de la penumbra, una bestia humanoide reptante, a la que llamaré acechador. El rostro acorazado de los acechadores oculta una bella flor, la cual polinizan otras criaturas parasitarias. ¿Habrá otros métodos de polinización para los acechadores? Estos hallazgos nos sugieren que se reproducen, pero no por instinto ni deseo propio. El acechador es una planta cuadrúplera que se reproduce mediante una forma parasitaria de polinización. El acechador expulsa a los parásitos nebófagos de su flor, aunque algunos regresan con la esencia mental que cosechan y se vuelve a instalar. Gracias a esa esencia, el acechador es infalible a la hora de rastrear a cualquier ser e imitar las voces de los seres queridos de su presa. ¿Por qué su aspecto es más humanoide que el resto de las criaturas de la penumbra? Y a ver, porque nos vamos a tener que enfrentar a esto ahora. Las armas místicas infringen más daño. Realiza una cinta desesperada hacia el lado para evitar que te agarre. Su ataque mortal posee un alcance ilimitado. Vale, por lo menos sabemos que tiene un ataque mortal. Si me da... Muerta directamente. ¿Qué es eso? La banda es... Y ya tengo la mente a tope, así que... No voy a malgastar eso. Los primas te permiten entrar en la penumbra que sea del mismo color. Vale, vale, eso ayuda. La misma llave. No, tiene un corazón. Esta no va a ser. No, tiene un corazón. ¡Vámonos! Vale, las minas están por ahí Y aquí otro cordel Bien, esta es naranja, así que en teoría no me hace daño Me culpan todos ¿Por qué solo yo me siento culpable? Fusta de fuego Enciende la fusta de fuego y ataca cualquier manifestación negativa El fuego sagrado los ahuyentará y te permitirá centrar la mente en la belleza prísmica del cosmos Reúne ramas con espinas y atalas con un cordel Vale, es algo que puedo crear, sí Pero me falta algo Esta es la puerta que vimos antes, que estaba atascada Pues mira, es una especie de atajo Espero que pueda subir después No Llave de corazón a juego para nuestros corazones a juego Vale, otra película Y más sal Que no la he usado nunca Salvia Vale Este símbolo será de la puerta que nos faltaba por abrir Betty, sabes que te quiero ¿Por qué te pones así cuando sabes que me cabrea? No tienes por qué esconderte de mí Sé que estás junto al montón de leña Te quiero, no quiero que me enfades Te escribo esta nota para que podamos hablar sin que ninguno de los dos pierda los nervios Si me prometes que vas a dejar de decir constantemente cosas para provocarme Te prometo que te dejaré de beber Sabes que solo bebo cuando estoy enfadado No Si nos esforzamos podemos superar esto juntos No necesitamos el uno Nos necesitamos el uno al otro para salir de aquí Por favor, Betty, te quiero, Ricky Y por detrás Qué mal rollo Y que lo diga No me salvaste, Jess Vale, esta puerta ni siquiera la había intentado abrir Ah, otro bicho Y está bastante lejos Vale, a ver ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Has destruido mi vida! Peor Esto es peor No, 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 no ¡No! 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 Vale, me he quedado sin el fuego ya Y no puedo creer más Y no puedo creer más No sé si aquí servirá la sal ¿Le estaré haciendo daño? Pues estaré malgastando la salvia tontamente ¡Suscríbete! ¡Ah, lo maté! Vale, al final sí, ahora este Mientras está así, no puede atacar Vale, vamos a probar de esta manera La llave de corazón Vale, vamos a probar de esta manera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí la puerta de la llave esta ¿Dónde estaba? ¿Por quién estás haciendo esto? ¿Por quién? ¿Por mí? ¿O por ti? No se han ido las moscas esas Puede que dentro de un rato vuelvan otra vez Aquí no puedo pasar, ¿verdad? No 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 Vale, puedo ver La última película, ¿cuál es? La noche vislumbré otra criatura de la penumbra una bestia humanoide reptante a la que llamaré acechador El rostro acorazado de los acechadores oculta una bella flor la cual polinizan otras criaturas parasitarias ¿Habrá otros métodos de polinización para los acechadores? Estos hallazgos nos sugieren que se reproducen pero no por instinto ni deseo propio No sé si esto ya lo habíamos visto Era la anterior entonces Esta Esta es la nueva El rostro de vosotros es especial y ha sido elegido según su frecuencia única No obstante hijos míos hay quienes han comenzado a comportarse erráticamente como vuestro padre Debo imponer disciplina cuando mis hijos se portan mal Yo os quiero a todos Pero si alguno interrumpe o abandona un ritual mientras está en curso no dudaré en colgarlo sobre el tocón de la vergüenza y lo azotaré con la fusta de fuego cuando crea conveniente Con la ciencia prísmica convertimos nuestra energía en una fuerza positiva para el universo De la penumbra hacia la gloria Aquí está la llave Ahí estamos Te odio Vete a la mierda Betty Vete a la mierda Te odio Pues claro que te hice daño Te lo merecías Que te jodan Te odio Odio tu cara Tu voz A ti Te odio Bueno Te echo de menos Vale La banda Vale Eso será sal pero habrá que dar la vuelta Cerrado por el otro lado Pero Como ya tengo Esto y esto Podemos abrir esa puerta Que ahora mismo no me acuerdo exactamente donde estaba Yo Lo mo Voy a volver a salir, ¿verdad? Sí. Este símbolo repere a la manifestación de la penumbra como Angie. ¿Dónde está ese símbolo? Bueno, primero, abrimos. Ahí está. Esta es la puerta que solo se abría por el otro lado. Así que tenemos otro atajo creado. Vale, ese es verde. Como no tengo el prisma verde, supongo que al entrar... ...o al intentar entrar, no entrará. Vale, esas son setas. Que ya tengo dos. Recupera espíritu. Pues podría usarlo... ...y quedarme con la seta. Aunque me da a mí que estoy recogiendo cosas aquí que no debería. Porque esta seta seguramente será para cuando pueda entrar aquí dentro. Y este es rojo. Y lo mismo con... No puede ser otra vez. ¡Que te castigasen! Vale. Luego me voy a arrepentir de coger esas cosas. Creo que he ido por aquí. Ah, mira. Ramas con espinas. Ya puedo crear... ...una rama con espinas. Las minas están por ahí. Y por aquí no se sabe lo que hay. ¿Y por qué está todo quemado? Cristales prísmicos. Ah, esto es para gastarlo... ...en las mejoras. Yo creo que este papel que está detrás no debería aparecer. Ahora sí. Ahora está bien. Vale. Es que podemos aumentar la capacidad de la mente. Creo que sí va a ser lo mejor. Porque es lo que peor llevo. Así que... Cerrado. 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 Otros cristales prísmicos Y... Ah, no puede ser ¡Suscríbete al canal! Ya no tengo ningún atado de salvia y solo me queda el fuego Inventario lleno, ¿de qué? ¿Qué es eso? Jejibre Pues se va a quedar ahí Y ya puedo hacer una mejora Lo siguiente sería... Almas El medidor de armas Voy a mejorarlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sonic, pero ¿qué haces? ¡No! No podrás detenerme. Como tampoco pudiste detener a tu hermana. ¡Cállate ya! Estás sola. ¡Asustada! ¡En la oscuridad! ¡Ahora sabes cómo se sintió tu hermana! ¡Cuándo se ahogó! Los cristales y la medicina. Es algo sutil, pero lo percibo. Pues la hermana sí que era la que vimos al principio. Vale, me he quedado sin linterna, ¿cómo no? Ya me extrañaba a mí que me dieran algo y me lo dejaran para todo el juego. Al menos hay un poco de luz. Me está diciendo que si salgo de la luz me atacan. Y un le... Vale, tendría que ir conectando uno a uno, ¿no? Y a todos le faltaba un fusible, al menos. Mira, este es el bicho que acabamos de ver. Una subespecie de sapo de Surinam, propia de la isla de Glory. Está infestada con gusanos de una penumbra parásitos que se encuentran cerca de los depósitos prismáticos. Una vez expuestos a la energía prismática, los gusanos actúan como un agente mutagénico. Implaman a los sapos y suplen numerosos órganos como la lengua, que es el más apreciable. Mira, al menos tengo una fusta de fuego. Aceites esenciales ralentizan y dañan a los enemigos. Vamos a mirar el bestiario. Las armas de fuego infligen más daño. Bien. Explotan parásitos al morir. La explosión parásitica daña a los enemigos cercanos. Vale, entonces... Tengo que usar el fuego, que es el que tengo ahora, pero tengo que estar atento a cuando vaya a morir. Hay que salir corriendo. Esto está muy oscuro. No creo que pueda entrar ahí. Y no se le pueden quitar los fusibles a los anteriores. Una vez puesto un fusible, ahí se queda. Pues lo único que se me ocurre es que me tengo que enfrentar a él. Pero es que no veo nada. No, no puede ser. Y ahí tampoco hay luz. Ah, bueno, vale. Más o menos suficiente... Para ver algo. No, no sigue. Ahí se queda. Pues entonces no. Pues no sé qué hacer. Llevar esto de fuego en la mano, no creo que sirva de nada. No ilumina nada. Y no puedo entrar. No me deja pasar. Así que... Claro, es que si pudiera quitar los fusibles de los que ya están puestos, sí. Podría ir avanzando. Pero no, no se puede. Ah, por aquí. ¿Qué pasa? Ahí está el otro fusible. Bien. Con eso basta. Ah, bicho. Hay dos. No hay uno, hay dos. Tres. Ahora explota. Ah, me he quedado atascado ahí. Corre, corre, corre. Echete atrás, 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 atrás. Vale, no ha ido tan mal. Vale, aquí sí que podría usar... El hongo místico. Y llevarme este. Vale, están todos puestos, menos este. Es el último que queda. Vale, supongo que será... Y ahora hay que seguir por aquí. Sí, esta es... Ahí hay otro. Pero este parece diferente. Este parece más grande. ¡No! 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 Ah, corre, corre, corre. Echete atrás, atrás. Ah, no se ha muerto. Creía que estaría muerto. Hola, eso es nuevo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, no tengo nada. Pues mira, si hubiera hecho eso antes... Me hubiera ahorrado... Me hubiera ahorrado... Me hubiera ahorrado... Un montón de cosas... Si hubiera hecho eso al principio. Vale, tengo un fusible más... Y no sé... Está aquí. Te decía yo, ¿dónde está el siguiente? ¿Dónde está el siguiente? ¿Qué fácil es en este juego quedarse totalmente indefenso? Debe de haber ido por aquí. ¡Hala! ¡Qué pasada! No, ahí no. ¡No! 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 Vale, deje recuperar la linterna. Bien, algo es algo. Artemisa. Esta planta pertenece al género Artemisia y lleva largo tiempo relacionado con el ocultismo. Si se combina con otros objetos, se puede usar para protegerse de la energía oscura y recuperar alma. Vale, ¿puedo mejorar algo? Un 10% menos de daño en los ataques. Eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. ¡Ahí no puedo entrar! ¡Ahí no puedo entrar! Supongo que aquí tampoco. ¡Ah! Vale, ¿y la linterna por qué no la enciendes? Señor, lamento informarle de que las condiciones en la mina han empeorado. Los trabajadores son presos del nerviosismo. Las trifulcas son un fenómeno frecuencia en la clase obrera. Pero esto va más allá de lo que podría considerarse normal. Sin ir más lejos, la semana pasada tres mineros murieron a causa de las desavenencias y otros seis por accidentes varios. A este paso, la escasez de mano de obra podría reducir nuestro rendimiento anual hasta un 15%. No he reparado en gastos para llegar al fondo del asunto que nos compete. Pero de momento no he hallado indicios de agitadores sindicales o sabotaje. El señor Krallen Lahrens ha sugerido que podría guardar relación con los depósitos de cristal que se han descubierto recientemente. Pero yo tengo mis dudas. En mi opinión, esto se debe a la baja catadura moral y a la falta de disciplina inherente en la clase trabajadora. La mano dura sería la mejor forma de proceder. A tal fin, he expulsado a las mujeres solteras del campamento y he prohibido el alcohol. Como recordarás, en mi correspondencia anterior propuse contratar a más guardas armados. Te ruego que lo tengas en cuenta con urgencia. Seguro que con una veintena de hombres robustos, bien armados y dispuestos, lograremos meter en vereda a los trabajadores y recuperar la productividad perdida. Atentamente, JS Campbell, gerente de la Compañía Minera de la Isla de Gloria. Creo que no tengo ninguno, ¿no? O encontré alguno nuevo, no. 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 Ahora no. Ahora enciende la luz. Podemos depender, ¿no? No Mierda, mierda, mierda No puedo hacer nada No me puedo defender Puedo empujarlo Pero no creo que le haga nada Si está ahí al lado Está esperando Ah, se vuelve No puede entrar Sí, se ha ido Pues vale Hasta que no pueda defenderme No puedo ir ahí Vale, falta por subir arriba Subir al Al molino Y me falta una palanca Vale Así que la llave no sirve Esta llave no sirve No sirve nada Falta una palanca ¿Qué te apuestas Que la palanca está Donde está el picho este? Estoy seguro Seguro que está ahí No sirve 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 Lo único que me queda es salir corriendo Ah, esto es lo que me hace falta Vale Sí, pero he gastado la mitad Cuando lo encuentre, lo cogeré todo, es mío Pues no, la palanca no estaba ahí ¡Te lo suplico, para allá! ¡Sony, no lo hagas! ¡Deja de correr, Sony! Eres una farsante ¡Deja de seguirme! ¡Mierda! Debo ir por... ¡No! ¡Ah, no, 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 no! ¡Que me mata! Genial, me he quedado sin arma Justo esto es lo que necesito ¡Venga! Ya, tiene que estar a punto de morir Ahí estamos ¡Vacío! ¡Más películas! ¡Tancador! ¿Qué será el que acabamos de ver? Querida Maudé Espero que todo vaya bien por allí Con los pequeños Arthur y Millie Y también con tu marido Como me alegré al leer en tu última carta Que había vuelto a encontrar trabajo Después de llegar a la compañía minera De la isla de Glory He descubierto que no hay buenas condiciones Para crear un sindicato Parece ser que todo el mundo está obsesionado Con unos cristales que hay en la zona Cada conversación acaba convirtiéndose En un Sálvese quien pueda Parecía la fiebre del oro Los dueños han respondido con dureza Y con el pretexto de mantener el orden Los capataces y sus secueces Han acabado matando a golpe a varios trabajadores Y robándoles sus pertenencias Esperaba que algo así les incitase a organizarse Pero por algún motivo desconocido Aquí la gente solo piensa en sí misma Y en esos malditos cristales En este momento me planteo seriamente La idea de irme cuando levanten el toque de queda Dales un abrazo a A y M de mi parte Tu querido hermano Charlie Vale, la palanca es lo que estoy buscando Un pustusapo repleto de gusanos En la penumbra adultos Que ponen periódicamente Gran cantidad de huevos Dentro de los órganos restantes Del pustusapo gigante Lo que lo hace rugir de agonía No obstante al disercionar Solo se han descubierto huevos latentes Que provoca la eclosión No permitas que eclosionen No me atraparás ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí no ¡Sony! ¡Estás sangrando! ¡Para ya! Han enloquecido todos ¿Verdad? Normal Sus chakras estaban socios No como los míos Está justo aquí Sí, aquí lo puedo Está justo aquí Tiene que estar ¿Qué está buscando este? ¿Por qué has venido, Jess? Solo quiero que estemos a salvo y... ¿Entonces por qué has venido? ¡Deja de correr, hostia! ¡No te me acerques, Jess! ¡Estás poseída! ¡Has perdido el control! Estaba destripando un conejo ¡Todos te tienen calada, Jess! ¡Eres un fracaso! ¡No eres nada! ¡No! ¡Te lo suplico! ¡Para ya! ¡No voy a compartir contigo, Jess! ¡Son míos! ¡Mi gran oportunidad! ¡Mía! ¡Debo abierto! ¡No me sigas! ¡Confía en mí! ¡Soli, no quiero! ¿Por qué me dice eso ahora? No, yo creía que iba a venir alguien, pero no ¡Venga, venga, 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 venga! Ahora es cuando viene alguien Es que no quiero gastar No quiero gastar El ascensor está subiendo, ¿no? ¡Ah, me dio! ¡No! Bueno, dame que el ascensor, hasta que no los mate No va a subir ¡Ah, netillo! ¡Ah, netillo! ¿Dónde he paseado? No los voy a poder derrotar Así que la única manera ¡Soli, no quiero! La única manera es Intentar que no me piquen ¡Venga, venga, 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 venga! Y yo no puedo salir ¿Puedo subir por aquí? No Vale, vienen otros Yo creo que sí que está subiendo el ascensor Ah, eso es lo peor Ahí está el ascensor Ábrete Como le ha dado tiempo Y los bichos, ¿dónde están? Estaban ahí Mientras subía la puerta Y entraba La hubieran matado tres veces El aferrador usa su bilis corrosiva Y sus afiladas extremidades anteriores Para cortar los tendones de su presa E incapacitarla Antes de transportarla A lo más profundo de su colmena Su bilis es capaz de disolver La roca y la realidad Debemos capturar a uno Para que nos ayude a crear el portal Se han visto a aferradores Durmiendo solos en protocolmenas Hechas de biomasas Que solo abandonan Cuando se sienten amenazados Están en proceso de metamorfosis MacGregor y yo Creemos que los cristales Están afectando mentalmente a la gente Coincidimos en que están relacionados Con el resto de sus sucesos extraños Que han estado ocurriendo Suena fantasioso Pero no se nos ocurre Otra explicación razonable Los empujones Perfectos Aturden a los enemigos Un segundo Es que eso no lo uso Obtene un 15% más de mente Al meditar Tampoco lo estoy usando Obtene un 25% Un poquito más de mente Con la lavanda Eso no está mal Quizá debería guardarlo Para aumentar la capacidad De todo Así que quizá mejor Guardarlo y tener Falta una Con un tercer frasco No lo compartiré Siempre lo he hecho Pero esta vez no Jamás Ya falta poco Qué feliz estoy Va a ser una pasada Vale, ¿yo puedo entrar ahí? Sí Prisma amarillo Este colgante de cristal Está tallado En apatita Puede usarse Para aumentar Tu ambición Y confianza Libera la energía negativa Contenida en el prisma Para dañar A los que te rodean Eso está bien Pero coste dos Vale, al menos Ya puedo entrar aquí ¡Sonic! ¡No me jodas! ¿Qué coño está pasando? ¡No me promete a este puto bicho! ¡No! Macrego quedó atrapado En un derrumbamiento localizado El mantenimiento cada vez Era más chapucero A pesar de las De nuestras quejas Podríamos haberlo sacado Con una explosión rápida Controlada Teníamos la dinamita Pero alguien había robado Todos los detonadores De los suministros Y cuando subí Nadie me daba uno Tan solo me insultaban Y ahora Macregor está muerto Voy a acabar matando a alguien Una mecha larga Que puede insertar En un detonador Debería usarlo Porque no creo que vuelva A este sitio Vale Y por el otro camino Que había Ah, nada Y entonces Ah, se derrumbó Entraron ahí Y luego se derrumbó Tendría que haber hecho Esto antes Porque al estar cerca Del Cerca de esto Del ¿Cómo se llama? De este prisma O como quieras llamarlo De la piedra esta Se recarga Así que Básicamente Podría haber recargado Toda la mente completa ¿Qué ha sido eso? Detonador Entonces Esto Si usamos El detonador Vale Vale Eso no era un detonador Creo Creo que esto es una mecha Y esto es un cartucho De dinamita Corre, corre, corre Vale Ahora tengo que volver Donde está El derrumbe Y usar la dinamita Oh no Creía que iba a hacer eso Vale Vale Me da a mi Que estoy yendo Por el camino equivocado Vale Pues lo lógico hubiera sido Para abrir El hueco este Con Con la dinamita Pero no A no ser que me falte algo Claro Así De esta manera Puedes llenar La mente Y no se gasta Del todo El alma Ah, aquí Oh, corre Oh, corre Puedo sentirlo Puedo sentirlo Mis chakras Están ardiendo Bájalo Soni Yo no Yo no No Yo no quería esto No es lo que prometieron No 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 Palo de bruja. Los ataques con palo de bruja recuperan el alma. Vale, pero no puedo crear ninguno. ¡Tú puedes, Jess! ¡Necesito que esto acabe! Vale, tengo lleno de lavanda. Y esto es Artemisa. Que la Artemisa es para el palo de bruja. ¡Gracias! ¡Miちゃんos atrás! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ah, se ha roto! Vale, solo falta el bicho este Vale, algo que me pueda llevar, sí Salvia, que puedo crear un atado de salvia Y va a ser el último ya, porque ya no tengo cordel Podría haberlo gastado mejor en la fusta de fuego El zancador viene a ser la reina de un nido de aferradores Nace cuando un aferrador sufre una metamorfosis en una protocolmena El zancador puede poner miles de huevos y crear toda una colmena alrededor Se trata de un depredador que embosca su presa y se alimenta de ella mientras regresa al núcleo de la colmena La esencia de mente y alma que cosecha por el camino le permite criar a los aferradores cercanos hasta convertirlos en adultos Usa la habilidad cristalina cuando sus aferradores están cerca Eso no lo he usado todavía No será eso que está ahí arriba, ¿no? Yo no quería ser un percasado Lo siento Por favor Por favor, dame otra oportunidad Salvia, ¿qué te ha pasado? Yes Detrás de mí No, 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 no ¡Vamos! ¡No! ¿Qué le está haciendo? ¡¿Qué cojones le está haciendo?! ¿Pero cuántos muestos aquí estos? ¡No! ¡No! No sé si le estoy haciendo algo. Ah, un cordel Vale, aquí hay cosas al menos Aceite ¿Qué queréis de mí? ¿Cuántos va a ocurrir? ¿Qué queréis de mí? ¿Cuántos va a ocurrir? No puede ser verdad ¡Zoni! ¡Tú mí también! ¡Susión! 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 Bueno, ya es que no tengo nada con que defenderme ya. Sí, aquí. A ver, tengo que poder construir algo Solo le queda un golpe Gracias, lo siento Solo vería mi propio dolor ¡Gracias! ¡Gracias!